En Citas Ciegas Ten cuidado Porque puedo ser bien peligroso Cuando se meten conmigo, Ingrid Estás amenazando Lucía, ¿tú crees en el destino? ¿Tú crees que dos personas puedan estar destinadas a estar juntas? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Qué está pasando? Hace rato pasó algo Últimos capítulos Este lunes, 2.30 de la tarde